¡Suscríbete al canal! Hoy es 5 de febrero del año 2023 y en pantalla aparece este espécimen, este proyecto Renault 9 GTS Gama 2 del año 1988, el cual va a sufrir una... un cambio, una restauración y se encuentra, como ustedes pueden darse cuenta, está así, lleno de polvo, abandonado. Exactamente hace un año que no se prende y se ha dejado así para la respectiva restauración, que ustedes serán testigos de eso. Miren esa lámina como está, miren esa pintura como está. El Renault 9 GTS Gama 2, quédense hasta el final, suscríbanse, suscríbanse para que no se pierdan ni un solo capítulo de toda la restauración de esta navecita que se va a desarmar hasta el último tornillo. Quédense hasta el final, suscríbanse. Quédense hasta el final, suscríbanse. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.